Con el cumpleaños de Quimsa ¿Cuánto cumple de Quimsa? Es el cumpleaños de Quimsa Es el cumpleaños de Quimsa Cumple Quimsa ¿123? ¿122? ¿180? 25 o 27 Quimsa Quimsa ¿100 000 kilómetros? ¿200 kilómetros? ¿200 kilómetros? ¿10? Singapur estaba en Europa, son 20.000 clicas. Refunción. Acción. Funcionado. Funcionado. Feliz cumpleaños, espero que la pasen, que la pasen lindo. Bueno, saludos a Kirsa, feliz cumple y que la pasen lindo. Feliz cumple... Feliz cumpleaños Kirsa. Feliz cumple Kirsa. Feliz cumpleaños Kirsa.